existían estas redes, porque a lo mejor cuando uno es más joven y empieza la carrera obviamente siempre tiene alguna inseguridad después cuando ya has hecho tu carrera si no saben lo que recomiendo, ahora me voy al aduendólogo a Liliana Chemi y si no saben lo que les recomiendo como carrera que me parece brutal hay una... saben que los actores de Hollywood para hacer escenas de sexo tienen una coordinadora como una coach de intimidad porque dicen que las escenas de sexo te enseñan tiene que ser como coreográfico a jadear, a todas las escenas de cama hasta la masturbación tiene que ser coreográfica pero entonces todas las películas son iguales todo, todo, no, no, no el mismo beso, el mismo beso, el mismo ruido no, te quiero decir que ahora están haciendo esa misma coordinadora dice que es muchas veces un problema para los actores claro, te suelta, ¿no? no, no, todos se sienten en algún momento o acosados o en algunos casos violados bueno, porque la intensidad hace que los lleve a eso ¿y llegar acá? ellos tienen un coach no, y ahora están estudiando en un taller especial los apareamientos de animales para que se relajen más mirá, o sea, que no es solamente acá escenas de sexo ellos tienen, estudian hasta cada jadeo jadeo, escenas de cama, masturbación todo tiene que ser como una coreografía con el coach ahí eso mismo igual crea situaciones de incomodidad así que podríamos hacer, por ejemplo, fingir un orgasmo no se me ocurriría porque es como una forma más larvada de tu lobitú encima que no lo tuviste, la pasás mal y tenés que fingir para que el chavón se sienta bien pero supón, ¿te se acuerdas? Meg Ryan era la que se sienta bien cuando Harry conoció a Sally cuando Harry conoció a Sally ¿cómo harías un orgasmo fingido? yo quiero de eso no, ¿vos está? sí, dale un poquito hazlo no, me molaba, me molaba no, me molaba no, 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 no no, 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 no no, 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 no un orgasmo fingido hola, soy Nora Carpen ay, mía ¡ay, Nora! ¡Norita! ¡Bien! ¡Buenitos tapadentes! ¡Norita! ¡Oh!